Pepe Llunes fue enfático. Morena se va, los programas sociales se quedan. Morena se va, los programas sociales se quedan. Morena se va, y los programas sociales se quedan. Esto les ofrece un gobierno de verdad que corrija lo que no han hecho bien y mejore lo que sí está bien.